hola muy buenas avancio tiene el micro si es que haga el micro abajo micrófono pues eso te cuento entonces yo hoy lo igual le llamo al doctor manuel a ver que me cuenta y ya le he dicho a noelia para que hable con paciencia para que pueda llevar el fin de mes productos de las personas que compren y así para cuando vayas tú puedes llevar también pero para no llevar todo de golpe o sea que él se va al final del mes no de este mes ella pero él no él ya está aún sí sí bien bien igual a él ellas a saber quién es igual también la conozco ego ella me conoce porque doctor manuel vía el cono sector a la familia y irá directamente a la casa de mi hermana entregárselo sí o sea que s es como un hermano en la familia si amaneció tenés el micro será abrir el micro por favor muy bien muy bien las fotos que tengas con con paciencia muy bien hola muy buenas muy buenas tardes ya tenés el micro abierto ya cuando puedas por favor muy buenas tardes bata como estáis a ver es que se te oye muy bien muy bien wow que bien que bien que bien que bien que bien a como dos voy a ponerme a grabar muy bien este mancio es el mismo mancio que yo conozco si el mismo mancio de de los testimonios vale pregunto por si acaso porque seguro que puede haber más amantios no es el mismo soy de ahí está su equipo ya ves cómo está pues poniéndose de grande en bata estupendamente entonces vamos a empezar ya ya llevamos 20 minutos o algo más de de tiempo a los debatán donde están que no los veo pero bueno no pasa nada si me estáis viendo la imagen de los debatán bueno 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 la división de la pantalla es de otra forma pero si ves a los debatán está bien no pero aquí por mi lado por mi parte no figura bien bien buenas tardes buenas buenas muy buenas domingo muy bien estupendo si entonces vamos a así vamos a empezar la reunión no muchísimas gracias digo estoy gracias siempre bueno no vemos a los que están detrás de ti domingo bueno no no muy bien así mismo muy bien muy bien sí ya os vemos todos bueno más o menos puedes ir moviendo la cámara un poco porque tenés ahora una cámara de digamos cámara de móvil no es lo que tenés durante vosotros no qué bien cuánto me alegro de verdad os doy muchísimas gracias vamos a empezar la reunión de verá muchas gracias por tanta insistencia y y por vuestros ánimos y energía y ganas de hacer ese viaje en el mundo entero con nosotros este viaje de de XN. no 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 tiene fin y pues yo me voy a presentar al al parque hay muchísima gente muchísima gente muchísima gente nueva en la sala sí mucha gente mucha gente en la sala para los que aún no me conocéis primero vamos a empezar que os digo os anuncio que ahora hoy tenemos un nuestro gran líder que o en la sala pero para los que no me conoce es primero voy a presentarme que mi nombre es maria teresa arista yo vivo en berlín desde ya hacen veinticuatro años no y pues yo soy de origen de guinea ecuatorial y de contra de de digamos de profesión soy contable y porque estoy en este proyecto de de XN. bueno eh porque me gusta compartir me gusta que todo lo que están conmigo sonrían y que sean que sean felices no me gusta compartir todo lo que es bueno y la información es muy importante vi que los productos de XN los productos naturales son muy buenos productos y pueden ayudar para mejorar mantener para mantener a la humanidad en buena salud o mejorar nuestra vida. salud y por qué no compartirlo y por qué no compartirlo a todo el mundo y esta es mi el mi por qué no el mi por qué en este proyecto que todos sepan que tengan la información de la existencia de estos productos. salud y yo os voy a presentar tenemos a la salud a nuestro gran líder de España es una persona maravillosísima una persona con muchísima paciencia y también pues dispuesto a apoyarnos a ayudarnos a este a hacer para hacer este viaje con los productos y pues me alegro mucho y le doy muchísimas gracias en tomar su tiempo para nosotros, así que hoy cualquier pregunta que tengáis no os dure o sea que ni tengáis vergüenza de que esto no puedo preguntar él es como un hermano y está dispuesto a a responder a la pregunta que le sea disponible pues entonces tío te dejo la sala sí bueno, la verdad que primero daros las gracias por estar aquí no os podéis ni imaginar lo importante que es esto deciros que bueno, yo me llamo Teoril Azusta, soy vasco estoy casada con Roelia, una negrita que conocí, que ella es colombiana y bueno, conocí a Teresa hace un año más o menos, llevo en esta empresa casi nueve años, entre ocho y nueve años trabajando, tengo ahora mismo una red de más o menos de 16.000 consumidores en 70 países no soy médico simplemente soy una persona que me gusta leer y me gusta averiguar la verdad de las cosas cuando me hablaron de estos productos y los resultados que hicieron obviamente no me lo creí pero empecé a utilizar en varias personas y empecé a ver resultados verdaderamente espectaculares en muchos casos no siempre pero sí, casi siempre entonces bueno cuando ella me comentó que en Guinea Ecuatorial tenía muchos conocidos siquiera de allí yo sé que ella llevó producto utilizaron una persona con sida mejoró muchísimo y luego también tenemos a Mancio que ha tenido muy buenos resultados y estoy aquí para ayudaros yo quiero en enero o febrero o cuando sea cuando se pueda cuando veamos que hay un grupo de personas que están consumiendo más o menos yo creo que 100 personas que estén consumiendo todos los meses yo quiero ir allí dar una conferencia alquilo yo una sala lo más grande que se pueda o que haga falta y ayudaros a crecer quiero que sepáis que por ejemplo con esta empresa no solamente vais a ayudar a muchas personas a nivel de la salud sino que también a nivel financiero sin embargo es importante que tengáis paciencia porque cuando empezamos en un país nuevo el producto hay que traerlo de otro país a veces tarda un poquito en llegar hay que hacer un pedido mínimo pues para que aprovechar el viaje ahora estamos llevando el producto con personas que van hacia allí ahora por ejemplo este fin de semana he afiliado a través de Salomé un doctor que bueno que vamos a ayudarle también porque también él tiene necesidad del producto y una amiga suya que se llama Paciencia va a volver a Guinea Ecuatorial el fin de mes y puede llevar productos no tenéis que impacientaros y luego muy importante hoy he estado escuchando varios audios que me ha comentado Teresa que muchas personas están mandándole el teléfono de Teresa a las personas esto es un poquito delicado porque si hay 10 personas que le dan el teléfono a 10 personas cada uno de ellos y de Teresa va a haber 100 personas preguntándole a Teresa y Teresa se va a volver loca entonces no queremos que Teresa vuelva loca hay que cuidarla entonces vamos a ir preparando una serie de vídeos de cómo ir explicando de cómo podéis ir afiliando os voy a contar un poquito lo que pasó en Ecuador y lo que pasó en Perú en Perú ahora mismo es número uno de ventas en el mundo igual hay más de 250.000 distribuidores y las personas que empezaron se han hecho millonarios y han salvado la vida de muchas personas llevan 12 años allí 12-13 años pero allí llegaba un contenido y se agotaba en un día pues todo el mundo estaba esperando el producto todo el mundo se afiliaba pero todavía no había producto entonces poco a poco tienes que tener paciencia yo sé que ahora todo el mundo quiere el producto porque quiere sanar o ayudar a sus familiares pero el producto más o menos irá llegando poco a poco alguna cosa más si queréis preguntarme algo preguntarme sin miedo porque yo la verdad es que bueno he estado viajando por todo el mundo gracias a esta empresa para ayudar a las personas hoy en día podemos conectarnos por Zoom y esto es maravilloso Teresa no sé lo que tú quieras pregúntame también si quieres tú que crees conveniente que ellos quieran saber o añadir tú o lo que sea muchas gracias muchas gracias Teo así que bueno pues Teo está aquí para si tenéis preguntas ¿no? porque siempre os digo que cuando venís a la reunión que traigáis todas las preguntas que tenéis que que os anotáis durante la semana y para que pues hagáis preguntas aquí ¿no? y también de las preguntas que os hacen otras personas porque a veces si no lo anotáis llegáis aquí es posible que os pasen y cuando ya veis salido de aquí pues otra vez uno dice ah bueno esto no te quería preguntar y ya se me olvidó ¿no? por eso anotar es siempre muy importante si ¿tienes preguntas hasta ahora lo que ha dicho Teo? ¿hay alguien en la sala que necesita traducción que habla a otro idioma? sí adelante sí lo único sería una pregunta es una recomendación a todos los reunidos de acuerdo a a la orientación del doctor Teo y los productos son necesarios consumirlos porque el testimonio dar en la boca al aire libre quizá no tendría sentido yo he consumido productos hace como seis no cinco semanas hoy pero antes llevo tomando productos el producto los productos se consumen y dan efecto como ha sido en mi caso por ejemplo después de escuchar recibir el mensaje de la importancia de los productos naturales de TXM empecé a consumirlos después de dos semanas empecé a notar muchos cambios dentro de mi propio cuerpo como tenía problemas de cintura muchos años como me caí paralizado en esa parte era algo que ocurrió en presencia de todos la boca inclinada la mano esa izquierda no se podía moverse en el pie tampoco entonces esto me produjo muchos problemas mi columna estaba peor esa mano no podía girarse aquí y tenía problemas de dolor de cabeza ese dolor que como si me pinchaba algo estaba para perder el valor de un hombre frente a mi mujer y tenía esa debilidad pero después de dos semanas empecé a notar que una de las de los casos cada caso ya se terminaba dolor de cabeza desapareció muy rápido porque no tenía más dolor de cabeza y en la columna porque el trabajo que hago es usar una máquina pesada y muy fuerte que cada vez que regresaba del trabajo me caía con el problema del dolor pero el dolor de la cintura ya no y la mano esa y el pie a veces se me pesaba a veces cuando me despertaba por la mañana para ir al trabajo el pie que se me lesionó después del parálisis el pie ya no pesaba y son cambios que yo estoy produciendo y me siento más fuerte como un joven de veinte y pico a treinta y pico o a diez y pico de años no me despierto con cansancio mi cuerpo no sufre cansancio ni estas ni otras molestias entonces es lo que yo quería anunciar en la pantalla y a los que están conmigo aquí que los productos se comprueban consumiéndolos si se recibe la información puede ser como cualquier comentario pero yo soy el resultado del consumidor de los productos naturales muchas gracias muchas gracias a ti Amancio muchísimas gracias por tu testimonio de verdad esto va a ayudar a mucha gente y si como me ayudó el testimonio de una hermana que tenía fibromialagia así le llama la enfermedad sí y a través de ella conocí DXN o sea que a mí me ayudó ayudó a miembros de familia y te ayudaron a ti porque pensé en ti supe tu problema y sí y a cuentas hoy tu testimonio muchas gracias muchas gracias si alguien tiene más sí Teo por favor mira a ver es que claro yo he escuchado varios audios que me han mandado Teresa no me acuerdo el nombre pero una chica la había mandado una mujer que tenía la columna vertebral que le faltaban trozos de hueso que estaba muy mal que no caminaba y le había dicho que seguro que se iba a arreglar a ver cuidado funciona mucho casi siempre y hay veces que funciona muy rápido pero hay veces que funciona más despacio y alguna vez quizás no funcione cuidado esto no es la mano de Dios que allá donde toca cura y sana todo pero sí funciona casi siempre entonces hay que tener mucho cuidado en dar garantías porque si no las personas cogen esperanza y si luego no funciona tenemos un problema podemos generar más problema del que había esa persona entonces siempre hay que decir que el producto funciona casi siempre que tiene resultados casi siempre y también depende de esa persona cómo se alimenta depende la edad que tenga no es lo mismo una persona que tiene un cáncer le quedan tres meses de vida que alguno se ha salvado tengo varios yo o a una persona que tiene un cáncer y le han dicho que le quedan dos días de vida o una persona que tiene un cáncer que tiene dos años de vida son diferentes y dependen del tipo de cáncer por ejemplo entonces hay que tomar mucha cantidad de producto y a veces la gente no tiene paciencia porque el producto normalmente necesita a veces un tiempo para funcionar a Mancio pues está a Dios le quiere mucho y le ha funcionado muy rápido pues gloria a Dios obviamente quería deciros esto porque si no a veces nos emocionamos a mí me pasó mucho al principio yo me emocioné porque vi verdaderos milagros esto es lo que quería decir bien continúa por favor Teresa muchas gracias Teo muchísimas gracias sí claro como dice Teo pues que que lo tengamos en cuenta que a veces le puede salir los resultados aún enseguida y otro le quiere tiempo o sea que pues alguien más tiene preguntas o algo acerca hasta ahora lo que hemos dicho o una pregunta que haya venido traído de casa ¿Alguien tendría alguna pregunta? porque ellos suelen responder con los conocedores ¿Había alguien que no hable español en la sala? ¿Que requiere de traducción o algo? No, no porque había uno que pues que escribió yo pensé que iba a estar presente en la reunión no, no no ha venido Teresa te voy a enseñar la foto de la chica que va a ir el fin de mes que se llama Paciencia no sé si la conocéis supongo que sí igual los de Bata o bueno los de Bata sí bueno igual la conozco si es una joven son personas que también han nacido después después de mi 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 doctor Manuel de la vida este es el doctor Manuel así doctor Manuel sí que conozco es un amigo un hermano de la familia él con que le digas Tere porque cada vez que viene a Berlín vive aquí en mi casa sí estamos los cuatro mi esposa era para confirmar listo muy bien así mismo pues como hemos dicho de los pedidos también de los pedidos que yo voy a llamar a la oficina de Madrid y digo mi código de membresía es tal yo quiero tal producto yo quiero tal producto y esta se llama paciencia ¿no? ¿cómo se llama ella? paciencia y es la es esa paciencia que va a traer estos estos productos y por eso os he dicho quien quiera hacer pedido entonces vamos a a mirar qué productos y hacer pedido juntamente conmigo ¿no? eso es y qué difícil de esto está Ernestina en la sala porque con Ernestina también es una una muy activa no sé si está en la sala hoy o ha venido o no ha podido llegar a la reunión ¿cuántas personas hay en la sala ahora mismo? como unas 18 15 sí bastante ¿cuántos sois en la sala? ¿habéis mirado cuántos más o menos sois hoy en la sala en la reunión? ¿no sois? ¿o no lo sois? 19 ah bien sí bueno estos chicos estas personas bueno los que se vayan a afiliar los que quieren hacer preguntas si quieres que se metan que les pongan en el grupo si tienen teléfono y tienen whatsapp para que vayan yo yo estoy más o menos en 20 grupos de diferentes países pero ahora estoy bastante pendiente del grupo vuestro porque estáis empezando y bueno ahí podéis también preguntarme que quiere decir que no hace falta que me pregunto si queréis podéis tener mi teléfono también si alguien tiene un caso personal privado que muchas veces tenemos algún tema personal y no queremos ponerlo en el grupo le podéis pedir a Teresa o a Mancio mi teléfono y no tengo ningún problema pero si por favor decir que estáis en el grupo de Amancio y en el grupo de Teresa porque a mí me escribe mucha gente y a veces no contesto a todo el mundo y nada aquí estoy para que queráis así que tenéis preguntas a ver quién habla quién está hablando tengo tengo sobre los terrenos de los medicamentos yo no sé si entiendo porque nos nos dice que tiene una experiencia sobre los productos de Xena vi en vi en la farmacología sobre los terrenos de la naturaleza y eso yo no lo entiendo yo quiero que tú me expliques de esos tres reinos son reino de la naturaleza reino animal y reino vegetal esos tres reinos ahí sacan los medios ahí ahí quitan los productos todos esos productos quedan igual a ver si entendí de bien la pregunta yo te voy a explicar no he entendido bien reino animal reino vegetal no entiendo qué me quieres decir ¿tú Teresa has entendido la pregunta? esos productos que es lo que nos van a enviar o van a 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 de de x n y nos entre en la farmacología de que los medicamentos se producen en tres reinos reino vegetal reino animal y reino mineral vale ok ya aquí no la pregunta mira esto esto es es un champiñón es un hongo esto se utilizan desde hace dos mil años en la medicina china. Este hongo, en la forma natural, crece en los árboles, que es el roble normalmente. En China, hace dos mil años, los médicos buscaban en el monte y por cada mil árboles en uno podían encontrar uno de estos. Entonces, el dueño de esta empresa conoció esto porque su abuelo era el médico curandero de la tribu donde ellos vivían, o vivían en una aldea, en el campo, y él veía que quemaban esto y con las cenizas le daban para beber a la gente y se curaba. Es casi reino vegetal, obviamente, y reino mineral, porque esto dentro tiene 150 antioxidantes, 200 nutrientes vegetales que hacen que el organismo regule todas sus funciones, desintoxique, alcalinice y es tu propio cuerpo el que va sanando aquello que está mal. Ahora bien, también hay otro producto que viene del reino animal, porque esta es una pregunta que nadie me ha hecho en ocho o nueve años, una pregunta muy interesante, ¿eh? Porque hay otro hongo, que no tengo aquí ahora, que está hecho de un gusano que se come una... no, es un parásito que se come un gusano y dentro del gusano sale un hongo. Y eso se llama córdices, que es una de las cosas que ha tomado también Amancio, que ayuda a que tu organismo, el riñón, el sistema urinario y el pulmón cojan fuerza. Por eso él se encuentra mejor y tiene más fuerza y este hongo lo que tiene es un efecto de... también baja las inflamaciones, quita los dolores y ayuda a que el cuerpo vaya regenerando células. De hecho, hace que tú, si tú estás tomando esto dos o tres años, rejuveneces. Por ejemplo, yo, mi esposa, aparte de que es negra, la raza negra, vamos, todos sabemos y el que no lo sabes porque no quiere saberlo, es más fuerte físicamente que la raza blanca, vamos. Esto es una obviedad, ¿no? Ahora bien, mi esposa, aparte de ser negra, es bastante más joven que yo. Entonces, claro, tienes que estar sano y tienes que estar fuerte para atenderla, si no, no voy a poder. Por eso, gracias a estos productos, mantengo mi salud. Yo tengo 54 años, mi esposa tiene 42. No son mucho, 12 años, ¿no? Pero bueno, con esto te quiero decir que esto va a hacer que tu cuerpo mejore su fuerza y su salud. Entonces, viene del reino vegetal, también tiene cosas del reino mineral y también tenemos otro producto que viene del reino animal porque viene de un gusano que es un parásito, pero es un hongo. Y bueno, es totalmente natural. Sí es cierto que estos productos no están recolectados del campo. Hoy en día, todos los suplementos nutricionales que son naturales, que están extraídos del campo, pueden ser peligrosos porque los hongos extraen del suelo los metales pesados. Todos estos están hechos en una granja en el cual están protegidos de la lluvia porque la lluvia también puede estar contaminada hoy en día. Estos productos se suelen mojar, se pulveriza agua alcalina, agua pura, agua limpia y la fábrica está en una selva, en un lugar que está alejado de la industria y de la contaminación. Y bueno, yo creo que con esto creo que he respondido a tu pregunta y si no, me dices. Sí, tiene la respuesta, ¿no? No, tienes otra pregunta. ¿Sí? Por favor. Teresa, aún hayan entendido la respuesta, ¿eh? A ver, entonces no he entendido bien la pregunta. Tú, Teresa, has entendido la pregunta. Si no era esta la respuesta, ¿qué es lo que me está preguntando? Que no, no, todavía no entiende. A ver. ¿No? Esto es un hongo. A ver, ¿ahí tenéis champiñones? ¿Hay champiñones ahí en vuestro país, hongos? Sí, sí. Bueno, pues hay muchos hongos que tienen propiedades para curar enfermedades. Y de todos los hongos del mundo, este hongo es el que tiene más propiedades. Entonces, esta empresa ha cogido este hongo, lo ha pulverizado, le ha quitado la fibra y lo ha metido en café y ha hecho cápsulas. Y es lo que ayuda a que el cuerpo vaya mejorando la salud. Es totalmente natural, totalmente orgánico y está hecho en una empresa que es una farmacéutica de productos naturales. No es un medicamento, no tiene efectos secundarios. Puedes tomarte 8, 10 o 50 cápsulas en un día y no te va a pasar nada. Si tú tomas una aspirina o un ibuprofeno y te tomas 5, te puede hacer una agujera en el estómago o te puede hacer daño. Esto no hace daño a nadie. Pueden tomar los niños, pueden tomar las mujeres embarazadas. Estos son de verdad. Mira, si ves, este y este son diferentes. Los dos son de verdad y parece cartón, es duro, no es comestible, pero se pulverizan y se extraen esas sustancias que tiene naturales el hongo. Sí, ¿y qué tal ahora? A ver, se han tenido un poco lo que explica Tío, por favor. Sí, la explicación está bien, pero la respuesta, la pregunta de ella era que dentro de esos tres reinos, ahí es y ahí es donde sacan los productos por los cuales nos están hablando, los productos de DHM. Reino vegetal, claro, es un vegetal realmente, es que claro, es un hongo, es un vegetal, obvio, sí, sí. Hay otro producto que es animal, pero se transforma en vegetal, porque se muere y sale un hongo, porque hay animales que cuando se mueren se convierten en un hongo que tiene propiedades mediciones. Entonces, es un animal que se convierte en vegetal, por ejemplo, que es el córdiceps. Mira, os voy a contar la historia del córdiceps, que es muy bonita. En el Tíbet, hace, bueno, muchos años, había una raza de guerreros que tenían más fuerza que todos los demás y no sabían por qué. Y descubrieron que ellos observaron que había una zona del campo donde los rebaños de las cabras eran mucho más fuertes, vivían más años y tenían hijos, cachorros, no sé cómo le llamáis a los animales cuando tienen descendencia, muchos años después. Entonces, vieron que esos animales comían ese hongo que estaba en el suelo y ellos empezaron a tomar y empezaron a estar cada vez más fuertes y más fuertes. De ahí es donde se descubrió que este hongo, el córdiceps, que es otro que ahora aquí no tengo, que tiene esas propiedades, ¿no? Está, además, comprobado científicamente, médicamente, hay muchos estudios médicos que dicen que esto es totalmente natural y, bueno, vamos, que yo llevo 8 años en la empresa y llevo 30 años en el mercado. ¿Más preguntas? Muchas gracias, tío. Muchas gracias. Este vídeo, luego, si queréis, estará en YouTube. Yo lo subiré y os mandaré el link para que podáis escuchar otra vez y podáis verlo. Claro. Y, pues, a volver a marcar preguntas, si tenéis preguntas sobre lo que él ha dicho, ¿no? Tengo una pregunta. Sí, por favor. Sí. Dígame. Sí. Los productos como Ganoderma, que es un producto bien famoso entre todos, porque yo lo he consumido. Fue a través del doctor Lee, el malasiano, y se ha descubierto una experiencia de un producto. Entonces, después de Ganoderma, cuando miro la espirulina, está en base a algo como hierba. Y, por eso, después de la experiencia del doctor, al descubrir un producto a través de una zeta, ¿y cómo ha ido progresando hasta otros productos diferentes que han ido saliendo? ¿A través de qué experiencia? Porque solo uno experimenta a través de una zeta, y por eso el Ganoderma sobresale. Pero cuando miro la espirulina, y otro, y otro, y otro, y otro, que no puedo mencionar todos los nombres. Entonces, ¿cómo ha ido evolucionando la experiencia a través de otros productos? ¿Qué pregunta más interesante, Amor, tío? ¡Claro! Sí. Estoy pensando y pensando. Porque cuando piensas mucho, tienes preguntas interesantes. Te voy a explicar, mira. Es una pregunta muy buena. Doctor Lee, cuando empezó con la empresa, empezó con cápsulas de RG, GL y café negro. Café negro que estaba cerrando. Pero, luego la empresa ha ido creciendo, y él empezó a buscar otras hierbas, otras plantas, otras cosas que ayudarían a la salud. Y, por ejemplo, descubrió el córdices y empezó a trabajar con el córdices. Luego descubrió en el Perú, que como en Perú empezó a vender muchos productos, él fue a Perú y vio qué cosas usaban en Perú para sanar a las personas, y descubrió la maca. Entonces, cogió la maca y la introdució en los cafés. También tenemos maca. Luego, sin embargo, descubrió que la espirulina era el alimento, según la ONU y según la NASA, los astronautas llevaban la espirulina y él descubrió que era una alga que él podía producir también de forma organica. Entonces, ha ido haciendo una serie de productos, por ejemplo, hay otra, que se llama Andrographis paniculata, que de eso no hemos salvado todavía, que es una hoja que es muy típica en la India. Entonces, él, ¿qué ha hecho? Ha ido seleccionando aquellas plantas, aquellas hierroas más fuertes, más potentes, para ir ofreciéndolos en su empresa. Por eso tenemos muchos productos. Obviamente, el producto mejor de todos es el ganoderma, y luego para el pulmón, riñón, la sexualidad es el córdices, y luego para todo, normalmente suele ser la espirulina para mejorar tu salud. Porque la espirulina es buena para el riñón, es buena para el cansancio, para el pelo, las uñas, para las hormonas, para la tiroides y para muchas otras cosas. Sin embargo, la espirulina no puede tomar a una persona que tiene gastritis. Claro, yo tengo ocho años con estos productos y tengo mucha experiencia. Aparte, pero no hace falta que sepáis todo. Vosotros, cuando tengáis alguna duda, ponéis en el chat o me preguntáis a mí y yo os respondo. Y ese mismo audio que os mando, se lo podéis mandar a esa persona. ¿Para qué? Para que me escuche a mí y no tengas tú que memorizar todo y tener que explicárselo. Por eso me gusta mandar audios. Entonces, esa es un poquito la historia de DXN, ¿no? Y cada vez, ahora, por ejemplo, la introducción vallas de Goyi, que bueno, yo la verdad es que las vallas de Goyi serán muy buenas, pero no le doy tanta importancia. ¿Por qué? Porque, así como te digo lo bueno, también te digo lo que no es tan bueno. Porque las vallas de Goyi se venden en todos los sitios. A mí me gustan más productos exclusivos, productos que además de ser exclusivos, que tengan una calidad excepcional. Por ejemplo, el Ganoderma se vende en muchas otras empresas, pero no tiene la calidad que tiene la nuestra. Voy a contar una anécdota. El Dr. Lin estuvo para investigar el efecto del Ganoderma, que hay más de 60 especies de Ganoderma. Hay 60 tipos diferentes de Ganoderma, como en la papa, hay más de 250 diferentes tipos de papa. Todo el mundo sabe. En África mismo igual tenéis 30 o 40 diferentes tipos de papa, algún tipo de yuca diferente. Bueno, pues en Ganoderma hay más de 60 o 70 especies. Sin embargo, solamente 6 son las que tienen propiedades medicinales. Y él hizo un experimento con gallinas. Metió en diferentes cobrales diferentes gallinas y les daba a cada una un tipo diferente de Ganoderma. Y descubrió que cuando consumían ciertos tipos de Ganoderma, las gallinas empezaban a volar. Las gallinas que no tenían huevos ponían huevos. Y eran mucho más grandes y mucho más fuertes. Tengo una experiencia hasta con un perro. Aquí en una ciudad cerca de mí, en Pamplona, un cliente me dijo que su perro le habían dado 3 días de vida. Se iba a morir. Tenía un cáncer muy grande, tenía tumores en todo el cuerpo y no comía. Estaba todo el día tumbado y le dijeron que se iba a morir en 3 días. Le dimos Ganoderma y al día siguiente empezó a caminar, empezó a mover el rabo, empezó a comer y ha vuelto un año más. Un año en un perro es un montón de tiempo de un humano. Son 7 años más. Es decir, hay veces que hemos visto verdaderos milagros. Pero esto es un milagro. Dios ha hecho muchos milagros y este es uno de ellos. Entonces, esto está para ayudar a las personas y obviamente también ganar dinero. Hay que pagar las facturas y es bueno ganar dinero si haces un bien a los demás. Creo que he respondido demasiado porque a veces me gusta hablar muchas cosas. Muy bien. Sí, sí, esto está bien. Pues la información está bien. Muchas gracias, Teo. De verdad, muchísimas gracias. Gracias. ¿Quién más tiene pregunta? O ya tienes, has tenido respuesta. También añadiría que, bueno, de los productos, ¿no? Es como cuando cocinamos, cuando cocinamos, pues en todos los alimentos ponemos sal. Bueno, casi en todos, ¿no? La sal no puede faltar, por lo que, por ejemplo, el ganoderma lo tenemos en café, lo tenemos en cacao, lo tenemos en té, de tal forma que es muy importante. O sea, por eso es una forma inteligente de pensar porque también lo pones, puedes ponerlo polvo de ganoderma directamente en la comida después de cocinar, estar directamente en una cucharada de ganoderma ahí directamente. O sea, o por ejemplo, el aceite de coco, pues estarlo directamente en el café de la mañana. O sea, sí son muchísimas formas de usar algo que es muy importante, ¿no? Una cosa, mira, yo creo que a Amancio le encanta leer, ¿verdad? O la forma de hablar que tiene, se ve que es una persona que ha leído mucho, ¿no? Mira, este libro, yo creo que ahí en África también Amazon puede enviar libros, digo yo, ¿no? No sé si funciona o no funciona, supongo. Este libro habla de cómo cura la espirulina. Este libro no lo ha escrito de XN. Este libro no lo ha escrito una persona que vende espirulina. Lees este libro y te quedas sorprendidísimo. Yo sí que te mando una foto. Igual hasta la puedo encontrar en PDF. A mí me gusta leer. Yo leo muchísimo porque me gusta saber. Porque cuanto más sabemos, más podemos ayudar. Y mejor podemos ayudar. Simplemente quería decirlo. Vale. Bueno, si tenés alguna pregunta más. Señora Tere. Hola. ¿Cuál es tu nombre? Pero no es que siempre os pregunto por qué. Sí. En aquel día yo me quedé con la curiosidad de querer saber la abreviatura de DXN2, la empresa. Y dijiste que ibas a explicarme. A ver, tía. Te lo digo ahora mismo. Déjame que lo busque porque no me acuerdo exactamente. Sé que tiene un significado con tres palabras chinas. Una científica... Espérate que te lo busco. Espérate que te lo busco porque ahora mismo no me acuerdo. Te lo busco. De memoria no me acuerdo. Es una palabra en chino. Que se llama... Que tiene... Aquí está. Que significa en chino confianza Moralidad Conciencia y moralidad. Ese es el significado. Y luego el color rojo, el signo, el color rojo... Mira, voy a enseñar. El signo rojo... Ese es el signo, ¿no? El color rojo significa... A ver, ¿dónde está? De nivel internacional, como de todo el mundo, Porque tú puestas un negocio en todo el mundo... El color verde simboliza... Que hay que mantener un buen estado de salud. Por eso tienes tres cactus que están creciendo. Eso es. Y el color azul de las letras simboliza... Una empresa en crecimiento internacional y en crecimiento grande. Integridad, honestidad y confianza. Ese es el significado de la palabra DAXEN. Fijaros, yo os voy a decir una... Como testimonio, ¿no? Yo he estado trabajando con muchas empresas. Siempre me ha ido bien. Ninguna he tenido una red como aquí tan grande y tan sólida y tan duradera. Pero las empresas americanas, por ejemplo, no son honestas. Solo eres un número. No les importan las personas. He trabajado con varias. He estado en Estados Unidos varias veces. Y sé de lo que hablo. He conocido incluso a algún presidente. Y ya nunca más voy a trabajar con una empresa americana. Esta empresa, al ser asiática, tiene una filosofía totalmente diferente. Sabéis que la filosofía asistica es diferente, pero absolutamente. Y la europea, aunque yo sea europeo, occidental, también no es tan importante la persona. Aquí también lo único que importa es el dinero. No importa a la persona. Por eso me gustó mucho esta empresa, ¿no? Porque lo más importante es el producto. Es la salud y son las personas. Y esto es lo que os te puedo decir de lo que significa DXM. Sí. Que como resumido la teoría, como la honestidad, ¿no? Es eso. Fíjate, hay un detalle. Perdona. En muchas empresas, si tú, por ejemplo, no consumes todos los meses una cantidad mínima, pierdes el rango, pierdes incluso la posición. En esta compañía no pasa eso. Hay personas que se afilian, compran una vez al año y de repente su red crece y está ahí para ellos. Empiezan a consumir y pueden empezar a comprar comisiones con el rango que tenían. Esto es lo más importante. Porque es que yo estaba en empresas en las cuales, y tú no comprabas Herbalife. Todo el mundo conoce. Yo creo que hasta en África conocen Herbalife. Sí, está también en Guinea Ecuatorial. Si conocéis gente de Herbalife, cuando tienen un volumen muy grande de ventas, y son, por ejemplo, supervisores, tienen que hacer, en Europa por lo menos, tienen que hacer compras de 6.000 euros. Si ellos quieren cobrar 6.000 euros de comisiones porque ya están ganando, tienen que comprar 3.000 euros de productos, si no, no tienen derecho a cobrar 6.000. Entonces, ¿qué pasa? Compran 6.000 euros para poder, no, 3.000 para cobrar 6.000. Es decir, aquí tengas el rango que tengas, tengas el volumen que tengas, la cantidad mínima siempre es la misma. Y si no compras, no te van a castigar, ni te van a quitar, ni te van a hacer el rango más pequeño. Esas cosas no pasan aquí. Y si alguien te supera por debajo, no pasa nada tampoco. Tú también ganas de él, aunque él gane más. Es decir, es una empresa totalmente diferente de la filosofía. No tiene nada que ver. Y luego, está funcionando mucho en países pobres. Latinoamérica es donde más ha crecido. India, Pakistán, Turquía, son los países donde más crece. Porque al final las personas ven resultados y puedes ir vendiendo sobrecitos y poco a poco vas creciendo. En Europa, por ejemplo, la gente no valora las cosas naturales. Por eso, estamos trabajando con personales de países donde sí valoráis las cosas naturales. Y ya me caía. Muchas gracias, Tío, por toda esta explicación, por toda esa información. Sí, cada vez se aprende una cosa nueva. De verdad. Muchas gracias. Así que, pues, pienso que a veces apuntaron bastante, ¿no? Y además, bueno, creo que hemos dejado las reuniones los lunes y los jueves. Ya no son los miércoles y viernes, sino lunes y jueves, porque el otro día decían que, bueno, les parecía bien y van a, bueno, bueno, me preguntaron si podríamos cambiar los días de reuniones. Dije, bueno, que se reúnan entre ellos y que, pues, entre todos, miremos qué días son favorables, ¿no? O sea que lo dejemos, lo dejamos ahora los lunes y jueves a la misma hora, hora de llenia, a las seis de la tarde, hora nuestra, a las siete de la tarde. Sí. Muy bien. Bueno, yo os voy a dejar con esta otra reunión. Muy bien. Me decís ahora, si no, nos vemos otro día. Así que, más preguntas no tenéis, ¿no? Sí, hay preguntas. Pues, adelante, por favor. Sí, por favor. Sí, mi nombre es José Felipe Uno. Soy nuevo. Quiero saber, nosotros vamos a tener las sesiones como consumir para presentar el producto a los demás para que tengan confianza para aprender. Porque, muchas de nosotros no somos entendidos en la medicina. Quiero saber, ¿cuál es nuestro objetivo? ¿Cómo formar parte del proyecto para nuestro país, nuestro beneficio o como para ser consumidor? Bien, muy buena pregunta. Mira, como estamos viendo, esto mismo estuvimos hablando Teresa y yo, ¿no? Estamos viendo que ya empieza a haber un crecimiento, ya empieza a ser muchos. Obviamente, de esos muchos irán destacando unos que querrán hacer el negocio porque tienen mentalidad de emprendedor, otros pues no, quieren ser solo consumidores, no hay ningún problema, todos tienen el derecho de ser socios solo por consumir, ya está. Y te compras con descuento y ya está, no hay ningún problema. El que quiera convertir esto en una carrera empresarial, obviamente, iremos haciendo formaciones. Si es cierto que, por ejemplo, en mi canal de YouTube tengo 700 vídeos donde explico todo porque al final es muy difícil explicar todo una y otra vez, una y otra vez. Por ejemplo, si tú mañana me escribes por WhatsApp o pones en el grupo, ¿qué diferencia hay entre el RG y el GL? ¿O qué estudios científicos hay con el Ganoderma? ¿O para qué sirve el Ganoderma? ¿O cómo se puede ganar mil dólares en DXN? Te mando un vídeo, tú lo ves en YouTube, en el teléfono o en una tablet o después puedas y eso te va a quitar el 90% de dudas. El otro 10% me lo puedes preguntar a mí o se lo puedes preguntar a Tere. Y de esa manera poco a poco te irás formando. No es necesario estar formado. Es bueno que sepas y poco a poco vayas aprendiendo. Por ejemplo, tenemos ahí a Amancio. Amancio sabe mucho más que todos vosotros porque lleva unos días más y ha usado los productos. Es decir, cada día que tú escuches una formación o veas un vídeo sabrás un poquito más que el día anterior y poco a poco vas hablando con las personas y poco a poco vas aprendiendo. No tienes que obsesionarte en decir no, tengo que saber todo para hacer. No, yo tengo personas en mi red que no saben ni leer. Simplemente saben que este café es bueno, que ayuda a la salud, que es el mejor y hablan con todo el mundo y van afiliando y van afiliando y van afiliando y van haciendo red. Y cuando no sepáis algo preguntad y os mandaremos un vídeo o os mandaremos un audio y así irás aprendiendo. No sé si me hago entender. Vale, gracias. Muy bien. Vale, entonces, bueno, era la pregunta, la última pregunta, ¿no? Bueno, vamos a dejar, vamos a terminar la reunión de hoy. Entonces, nos quedamos, hemos dicho que para pedidos o también preguntas como empezar o si aún no lo tenéis claro entonces podemos escribirnos, ¿no? Y ya, y también cómo hay que afiliar a las personas, también eso lo tenéis que saber ya a poder afiliar a las personas que recomendáis, ¿no? Y también, bueno, lo que voy a hacer es hacer unos cortos vídeos, enseñaros cómo afiliar a las personas, también enseñarlo a Armancio y él los enseña y así sucesivamente o pues miramos ahí también qué posibilidades hay con conexión al internet, ¿no? Sí, ¿puede haber espacio para una última pregunta? Vale, por favor. como la gente, las personas enfermas, ellas prestan atención cuando se habla de productos que pueden sanar su situación. Entonces, hay otra gente que dice yo no estoy enfermo, no tengo ningún dolor, ningún problema en mi cuerpo, entonces, ¿cómo hablaríamos con esa gente? porque yo estoy observando algo, yo trabajo en aire libre, un campo libre que el sol pega a mi cuerpo, pero yo veo mucha diferencia antes de tomar los productos, cómo estaba mi piel y cómo los productos hasta guardan incluso mi piel, a pesar del sol que pega a mi cuerpo con el calor de la máquina y las vibraciones, esto no afecta mi cuerpo, pero entonces, ¿cómo hablaríamos con esa gente? Porque la gente que tienen preocupaciones o algún pariente que se preocupa por el, por enfermedad, por la salud, pueden venir corriendo muy fuerte, pero otra gente que tiene una buena salud quizá no prestaría mucha atención en cómo les atenderíamos. Es fácil, va a haber personas que aunque estén muriéndose de dolor nunca te escucharán, me ha pasado a mí en mi familia, no importa, olvídate de ellos, ellos han decidido no querer saber nada. Luego habrá otro grupo de personas que yo soy un grupo del cual no tengo enfermedad, no tengo dolor, no tengo cansancio, siempre he hecho pesas, siempre me he hecho cuidado, me ha gustado alimentarme bien, pero tengo miedo de estar enfermo, de morirme joven y quiero vivir muchos años. Claro, yo soy el grupo de los que tienen miedo de estar enfermos, entonces yo para prevenir consumo los productos en grandes cantidades, ¿no? Ahora bien, ese es el segundo grupo. Luego está el tercer grupo, es decir, los que quieren prevenir, los que no quieren saber nada, no importa, aún estando enfermos, es su problema. y luego los que quieren hacer negocio, hay personas que son emprendedores, cualquier emprendedor, si tú le explicas que puede ser socio de una farmacéutica, puede tener clientes en 180 países, no necesita tener un stock de productos, no necesita el camioneta, no necesita el local, no necesita empleado, no necesita administrador, no necesita nadie que lleve los paquetes, no necesita empresa de transporte, no necesita nada y no necesita un laboratorio, no necesita nada, porque la empresa lo hace todo, es decir, mi empresa de XN paga a sus empleados para que atiendan a mis clientes en Perú, en Bolivia, en México, en diferentes países. El emprendedor que ve eso, ve como una gran oportunidad porque es una gran oportunidad. Empiezas poco a poco y poco a poco vas creciendo y vas aprendiendo, solo tienes que estudiar un poquito y hablar con las personas y hablar de café saludable, chocolate saludable, té saludable y de cápsulas que mejoran la salud. Entonces, nunca vais a ser capaces nadie de que todo el mundo esté interesado, no importa, hay muchas personas. Los enfermos es un grupo bueno, pero los emprendedores es un grupo mejor porque el emprendedor va a hacer que muchas personas quieran conocer el producto y va a ayudar a muchas más personas. Yo lo plantearía de esa manera. Muy bien. Sí, muchas gracias. Sí, muchísimas gracias, tío. Entonces, ya tenéis la respuesta. Pienso que lo que he dicho tú ahora ya es más que una, un resumen de cómo empezar a hacer el negocio, ya sea ayudar, que recomendar, que consumir, ¿no? Pero le tenemos para cualquier pregunta, entonces, los hay que aún no he puesto en el grupo de WhatsApp, ahí en este grupo, ahí hay que poner también, podéis poner todas las preguntas que queréis porque ahí está, tío, ahí está también nuestro otro líder que es Luis, o sea que algún otro día le vais a conocer también, o sea que es un grupo también, tenemos también ahí un médico, o sea que bastante gente que pueden ayudar y dar respuestas a vuestras preguntas, ¿no? Muy bien. Bueno, muy bien. Un abrazo a todos, quiero ir a África en enero, febrero, a ver si tenemos 100 personas que consumen y montamos una fiesta preciosa y os digo lo que le dije hace poco a otras personas, quiero probar cazar un cocodrilo y comérmelo, es una de mis obsesiones, como dice que hay los cocodrilos, yo quiero probarlo, así que sin más, me despido, un saludo, buenas noches a todos. Muchas gracias, Teo, muchas gracias, feliz noche, muchas gracias, hasta la próxima. Hay una pregunta aquí, Tere. Sí, por favor. Sí, por favor. Pero, Tereo tiene una pregunta. Sí, hay una pregunta. Mi nombre es Teclama, Tertina Pan. Quiero examinarles una pregunta, como, según la información que yo ya he recibido, sobre los productos naturales de XN, yo, una como yo, yo he ido informando a la gente y la gente que están interesados me preguntan cómo están estos productos, cuáles, o sea, cuánto lo venden, si es el precio más alto o más bajo, porque hay algunos que necesitan productos iguales, así, por eso quería consultarme. Vale, bueno, hay precios, hay dos precios aquí, de los productos, ¿no? Precio al público y otro precio para los asociados, ¿no? Por eso, por eso tiene la ventaja de registrarse o ser afiliado para comprar a menos precio y, bueno, también a través de que mientras uno consume los productos, como ha dicho Teo, pues la la empresa de XN se lo paga, ¿no? Y además se recomienda también le paga de XN. Sí, hay dos precios, hay dos precios, ¿no? Pero claro, también se, bueno, es una forma de ayudar, digamos, bueno, si mi hijo quiere un producto, yo se lo compro y se lo regalo o él lo compra de mí y ya lo compra como si fuera como lo he comprado yo, ¿no? Con descuento. Vale, eso es lo que está preguntando, porque hay una ahí que necesita es uno de esos productos. Sí, por ejemplo, bueno, también puede haber puede haber casos que una persona no tiene, bueno, no quiere afiliarse, ¿no? Pero si quiere hacer un pedido, no pasa nada, entonces, ya le, ya le, tú ya le haces pedido, ¿no? Tú ya haces pedido, ya te, ya se tiene, se tiene registrado, ¿no? Tú te afilias y a través de ti las personas que no quieren registrarse ya reciben productos a través de ti. Sí. ¿Me entiendes, ¿no? que tú harías sus pedidos, harías pedidos para ellos, ¿no? Y sí, y ellos te pagan, claro. Y lo de los pedidos, sí, los precios, hay ya un, un, claro, una, un listado, ¿no? De los precios con, digamos, también con los casos que tiene la persona, o sea, que esto está, aunque, claro, los cambios de euro a franco cefa siempre cambian, pero no hay gran, gran cambio no hay, es algo de centavos. Sí. Muy bien, ¿tenés alguna pregunta más? No, solo hay nuevos aquí que quieren presentarse. Ah, muy bien, sí, sí, por favor. Yo me llamo David Egy, y soy nuevo en el grupo, y sobre todo no conozco cuántas enfermedades puras el DXM. Bueno, sí, siempre digo, y voy a volver a decir, como dice el doctor Lin, que es el fundador, ¿no? de DXM, dice que él no cura enfermedad, no cura cáncer, o sea, que no trata cáncer, ni al SIDA, ni a enfermedades, sino que trata al cuerpo, porque el cuerpo es el que sufre dolor, entonces, cuando lo pone en buena, en buen estado, entonces, ya ninguna enfermedad tiene, acceso al cuerpo, o sea, que ganó y ganó derma es para cualquier, para cualquier caso de, que, que se refiere a malestar del cuerpo, ¿no? Ganó derma. Sí. Vale, soy nuevo y me llamo Santiago, me llamo, soy nuevo por tu, por tu momento que me llamo la pregunta, estoy bien. Vale. Hola, muy buenas. Vale. Encantada. Sí. Sí, encantada. Sí, como he dicho, bueno, y también, como te ha dicho, bueno, hay diferentes grupos, los hay que están enfermos, quieren, pues, quieren productos para mejorar su estado de salud, y otros que quieren ser emprendedores, como él ha explicado también, también, entonces, de ahí, pues, hay que, quien quiere hacer negocio y también, claro, quiere mantener su estado, su buen estado de salud, pues, puede consumir los productos, entonces, también afiliarse para empezar a ganar dinero, a recomendar a otras personas, a llevar esa información a los países vecinos, en el país mismo, o sea, que no, no, esto no tiene, no tiene límite, no tiene frontera, ya sea que estáis ahí, como yo estoy aquí, en Berlín, podéis comunicaros con cualquiera parte, con una persona de, en cualquiera parte del mundo, ¿no? Sí. Gracias. 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 Buenas tardes, una vez más. Hola, buenas. Mi, mi nombre es Hilario, en su día, en el otro proyecto, creo que la veremos también, y me interesaron. ¿Mi nombre es Hilario? Sí, 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 por lo que estuvimos también, correspondiendo a través, por vía WhatsApp, ¿no? Hilario. Sí, sí. Sí, entonces, bueno, para, como hemos dicho, cualquiera pregunta, pienso que te he puesto en el grupo de WhatsApp ahí, cualquier pregunta que tengáis, hay que ponerlo ahí, cómo se hace tal, cómo se hace lo otro, cómo empiezo, cómo me afilio, lo de afiliarse, como he dicho, pues, por eso también, estáis ahí, tenéis este medio de comunicación, donde estáis ahí, este Wi-Fi, que tenéis ahí, o sirve, digamos, para los que no tienen posibilidad para conectarse a internet, pues, os reúnes ahí un día, me decís, pues, queremos afiliar a las personas, queremos registrar a las personas, entonces, nos conectamos, y empezamos a registrar a las personas de XN, de los que están interesados para, ya sea para, digamos, para comprar, que para hacer, para hacer negocio, ¿no? Está bien. Sí. Sí. Hola, buenas. Me llamo Gabriel Soy novato De momento no tengo ninguna pregunta pero para hacer tengo una enferma en casa Muy bien Muy bien Muchas gracias Mi nombre es Lapao y mi pregunta es si podría preguntarte desde aquí como para estar conectado con ustedes personalmente en caso de que no tenga tiempo de estar llegando aquí todos los días Claro como también te ha dicho aquí en el grupo, por eso tenemos el grupo de WhatsApp para cualquiera pregunta que uno tenga o así me escribís, no hay problema ¿Sí? para cualquier pues cualquier momento me puedes escribir por WhatsApp y os respondo si no hay esto no hay problema por eso tenemos estos medios para para simplificar pues el tiempo pues la pérdida de tiempo ¿No? Bien ¿Sí? Ya Ya Más cosas Sí hasta la próxima reunión Sí entonces como hemos hemos querido que vais a mirar quien quiera ser pedido y también vamos a mirar que los que tienen deseo de emprenderse con DXN entonces afiliaros ¿No? hemos escuchado ahora que hay una señora que va a viajar al final de este mes y puede llevar podemos organizarnos ya desde esta semana yo quisiera que lo tengamos claro si alguien quiere hacer pedido porque yo también voy a hacer mi pedido desde Madrid a través de esta señora ¿Sí? para que lleguen los productos ahí es una muchísima ventaja que podemos o una oportunidad que podemos utilizar ¿No? Sí está bien Sí Muy bien muy bien como te he hablado pues muestras de café se puede tener porque cuando uno cuando vais preguntamos digamos si tienes contacto con los hoteles o restaurantes preguntar a estas personas si quieren si les gustaría probar otra marca de café o más otra marca de cacao porque cacao o el café de DXN como es puesto ahí en el grupo es no es cualquier producto sino que es un es un un alimento es súper alimento porque el café con el extracto de ganaderma es mucho más que un café simple ¿No? y el cacao también o sea que por ejemplo puedes pedir hacer pedido de café y cacao y así se puede empezar con estos dos productos Doña Tere Sí ¿Te interesa? Sí, Domingo Sí como ya tenemos la asistencia aquí Sí ¿Cómo tenemos que hacer? ¿La gente ya puede empezar de firmar, no? Claro Sí, sí, sí porque la es una buena organización para vosotros bueno pues rellenar esa asistencia cada vez que tiene reunión ¿No? con la fecha con la fecha así ya sabéis es o sirve de es muy bueno muy bueno pues rellenar esa hoja de asistencia Ajá Sí Sí solamente esto Muy bien Muy bien y así ya pronto vamos a vernos en persona Así que pues nos despedimos y ya vamos nos quedamos pues por vía de WhatsApp ¿No? Cualquiera pregunta que tengáis bueno miráis cuando podemos hacer afiliación de los que quieren afiliarse a DXN y Medefins ¿Vale? Ok Ok Muy bien Vale Feliz tarde y muchísimas gracias Muchísimas gracias Bendiciones ¿Qué es? Ok Aprovechemos, terminamos nuestro encuentro.